Música Estoy aquí, aquí estoy, estoy aquí buen amigo Y canto en este pantano, este maldito cangreco Para poderlo matar, y canto en este pantano Este maldito cangreco que pide a ti Ay que dolor, ay que dolor, pico duro aquí mi hermano Y en la parte que es prohibida, me dejo profunda herida Sin poderlo yo agarrar, en la parte que es prohibida Pico duro ese canario sin veras Ya tú verás, ya tú verás Cangrejito, salte de ahí Cangrejo macho, salte de ahí Cangrejo macho, te descubrí Cangrejo macho, salte de ahí 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 Cumbia Cangrejo macho, salte de ahí 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 Y se murió el gangrejo Ahí quedó